¡Mabel! ¡Qué rápido! ¿Qué tal? Yo soy muy puntual, Mabel. No, no, qué rápido, Instagram. ¿Ah, sí? Primero estaba esperando que me mandaras el request, como el pedido no aparecía, de repente decís Mabel y ahí estoy. ¡Ay, Mabel! Esto para mí es un honor, es un regalo realmente. Quiero que sepas que este live es una validación de tus enseñanzas. El día que decidí escribirte, contactarte, lo hice sin ninguna expectativa, simplemente envié el mensaje, solté, confié y hasta lo olvidé. Para mi mayor sorpresa, tu equipo me contacta y podemos hacer esto posible. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ti, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo y tu gente. ¡Ay, qué linda! Mira, Mabel, vamos a hablarles a mi comunidad de qué se trata el Ho'oponopono. ¿Cómo te ha ayudado a alcanzar tus sueños? Bueno, me pregunto si todavía hay gente que nunca escuchó de Ho'oponopono, ¿no? Pero, por supuesto, siempre hay alguien. Creo que es muy joven y siempre hay alguien. Mira, Ho'oponopono es un arte ancestral hawaiano de resolución de problemas, que nos dice que somos 100% responsables. Y, por lo menos a mí, me cambió la vida. Justamente a los jóvenes tengo que decirles, ustedes pueden ser felices ahora, no esperen como yo. Porque yo me despierto casi a los 40. Que una vez me dijeron, ¿no será la crisis de los 40? Dije, si esta es la crisis de los 40, me encanta. La mejor época de mi vida. Entonces, para mí sí es muy importante hablarle a la gente joven para que se dé ese permiso, ¿no es cierto?, de ser feliz. ¿Y cómo lo hacemos? Justamente tomando 100% responsabilidad, dejando de pensar qué es lo que me tocó, que tengo mala suerte, que es por mis padres, que si vengo de dinero o no. No, todo depende de las decisiones que tomamos en este momento, ¿sabes? Momento a momento nosotros estamos tomando decisiones. Si no lo hacemos a nivel consciente, lo estamos todavía igual haciendo. Y eso te da el poder, te devuelve el poder, te devuelve el control. Y tú sabes que ahora lo que, de acuerdo a las decisiones que tú tomas, las consecuencias en tu vida. Que no tiene nada que ver con lo que te pasó en el pasado, ni lo que te dijeron, ni te hicieron. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, no hablamos de culpa. Sí somos 100% responsables. Toda nuestra vida es la pantalla en el cine, el monitor de la compu. Me está mostrando qué es lo que está dentro mío. Y eso te hace libre, porque ahora puedes tomar mejores decisiones. Exactamente. El Ho'oponopono tiene unas palabras claves, ¿cierto? Bueno, el Ho'oponopono se hace famoso por unas palabras claves, pero puede ser más sencillo que eso. El Ho'oponopono se hace famoso por cuatro frases. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Pero en realidad el gracias y el te amo son más que suficientes. Lo que sí tengo que saber, qué es lo que estoy haciendo cuando repito gracias como loro, o te amo como loro, o cualquier combinación de esas, lo que me salga. En realidad estoy tomando 100% responsabilidad, estoy volviendo al presente, porque tenemos que darnos cuenta que nosotros siempre estamos escuchando historias. Historias que nosotros mismos creamos, historias que nosotros mismos repetimos, que compramos, que nos la creemos. Y justamente tengo que parar eso para poder volver al presente y para dar permiso a la inspiración, una parte mía que sabe mejor para que borre. Me encanta. Mis amores, esto es muy sencillo, el soltar y confiar. Yo lo practico desde hace un último tiempo y cómo funciona. Todo esto, Mabel, hace que tu frecuencia vibratoria se eleve, ¿cierto? Quedando, como tú sabes en tu metodología, en ser, receiver frequency. Claro, ¿sabes qué pasa? Que cuando te preocupas, cuando piensas, cuando culpas, te quejas, te ves como víctima o ves a otro, por supuesto tu vibración baja. Entonces, en cuanto tú dices gracias, te amo, te eleva, ¿no es cierto? Te trae a un neutro en donde puedes ver las situaciones en una forma diferente, puedes apreciar situaciones o personas o algo que tú llamas un problema de una forma totalmente diferente. Y estás dando permiso a otra parte tuya, es como si cambiaras de radio, ¿sabes? Estabas escuchando esta radio y ahora te das cuenta que hay otra banda, ¿no? Que hay otra que te da otro tipo de información, que te inspira, que te transmite las soluciones perfectas y correctas, o que te ayuda a ver esa situación como una bendición y no como un castigo. Absolutamente. Desarrollaste, Mabel, esta metodología de Zero Frequency. ¿De qué trata? Bueno, lo hice para poder compartirles a otros lo que a mí me ayudó a practicar más Ho'oponopono, a soltar más, a confiar más. Pero más que nada, Patricia, para mí es muy importante que todos hagamos lo que amamos. Entonces, Zero Frequency me da esa posibilidad de ayudar a la gente a conectarse con lo que haría aunque no le pagasen, a conectarse realmente con esa pasión, porque cuando tú haces lo que amas, primero estás en propósito, ¿no es cierto? Estás en misión, por supuesto estás feliz, amas lo que haces, ¿qué crees? El dinero le sigue, todo lo que necesitas le sigue, por añadidura. Pero nosotros, una de las cosas que tenemos que desprogramarnos de alguna forma es eso de que tenemos que trabajar por el dinero, ¿no es cierto? O eso de que tengo que conseguir un trabajo. Cuando cada uno de nosotros tenemos talentos únicos y esos talentos son los que nos van a desarrollar algo de lo cual podemos llegar a ser inclusiva independientes. O hacerlo y que nunca nos falte el trabajo. O que nunca nos quieran echar porque nos volvemos indispensables. Pero porque amamos lo que hacemos. Y eso se nota. Eso se nota, se transmite, se contagia de alguna forma. Claro. Chicas, quiero que sepan, aquí yo tengo el libro de Mabel, Sarah Pryce. Me encanta Mabel. Y hay algo que me llama muchísimo la atención que colocas en este libro. Y es que has tomado decisiones ilógicas en tu vida que te han llevado al éxito. ¿Cómo tomas estas decisiones o cuáles son esas señales que tú dices las voy a tomar aunque sé que hay un riesgo de equivocarme, por ejemplo? Sí, cuando estás más seguro de ti mismo. Para mí el camino fue empezar a trabajar en mí. Creer más en mí. Aceptarme tal cual era. Viste, siempre estamos también con la parte física. Nunca estamos satisfechos. Nunca estamos pesando lo que queremos pesar, ni lucimos como queremos lucir. Y estamos siempre poniendo en esas cosas. Cuando realmente, cuando te empiezas a sentir bien adentro, no te afecta tanto lo de afuera o inclusive ahí ya pierdes el peso o puedes lucir mejor. ¿Me explico? Como que a veces vamos como de atrás para adelante, ¿no? Exacto. Bueno, y de alguna forma eso me ayudó. Me ayudó a tener más confianza en mí misma y a escuchar más lo que se sentía bien, aunque era ilógico, que pensar lo que los demás iban a decir. Porque yo hice, tomé decisiones que imagínate lo que habrán hablado de mí, lo que habrán dicho de mí, ¿no es cierto? Entonces, para mí eso es lo más importante. Por ejemplo, cosas que me di cuenta, que me ayudaron. Porque, bueno, contémosle a tu gente linda que yo era especialista en impuestos, ¿ok? Que me formé en todo un círculo muy de negocios, muy cerrado, muy de uno más uno son dos. Exacto. Y de acá no sales. Muy cuadriculada. Exacto, exacto. Que era muy perfeccionista, que puse mucha presión, sobre todo a mi hijo mayor, porque justamente para mí lo que decían los demás, y a veces cuando tienes hijos también, ¿viste? Como que le pones la presión porque te tienen que hacer lucir bien, ¿no? Y los demás tienen que todos hablar bien de tus hijos y de ti y nada. Bueno, y es una presión y un peso que llevas encima tremendo. Entonces, imagínate para mí, ¿no es cierto?, decisiones, que por supuesto puedo comentar, pero que definitivamente dieron que hablar a la gente. Y que yo estaba tan segura en mi corazón que no me afectaba. No había ninguna necesidad de sentirte mal por alguna razón, simplemente estaba segura. Porque yo estaba segura. Entonces, primero trabajemos en nosotros, en sentirnos seguros, en sentirnos dignos, en sentirnos que nos merecemos, ¿me explico? Para nosotros mismos no ser una traba en nuestro propio camino. Y bueno, lo hago, por ejemplo, yo lo hice como diciendo, bueno, suelto y confío, ¿no? Como en Argentina decimos como tirándonos a la pileta, a la piscina, no sé si tiene agua, pero me tiro, ¿no? Y viendo resultados que no te los puedes creer, ¿no? Que dices, no, esto, yo digo, bueno, esto no lo estoy haciendo sola, definitivamente acá hay ayuda. Como el día, como mi despertar también, ¿no? Como me empieza cuando tomo la decisión que digo, estoy buscando la felicidad en el lugar equivocado. Y entonces empiezo mi búsqueda e inmediatamente el universo se ocupó de traerme todos los seminarios y todas las cosas que yo tenía que hacer hasta llegar a mi camino, que era esto del juego Ponopono. Exacto. Y siguiendo en esa secuencia de lo que hablas, a mí me llama muchísimo la atención, Mabel, y lo admiro mucho cuando dices que no eres una persona tan planificada y que todo fluye en tu vida de una manera muy, muy armoniosa. En este mundo que todo tiene que, tenemos que tener una agenda, que todo es súper cuadriculado, que tengo que tener conyecciones, números. ¿Cómo hace Mabel? ¿Cómo suelta y confía? ¿Hay una cierta estructura en tu vida, Mabel? La verdad es que no. Mira, ¿cómo te puedo explicar esto? Primero quiero decirte algo que es muy importante. Yo hace años que vengo hablando de no planes, no metas y ese tipo de cosas, ¿no? Y fluye y déjate y suelta y confía. Pero ahora más que nunca, Patricia, o sea, se van a dar más de golpes, más fuertes contra la pared. Porque, ¿qué vas a planear en un momento como en el que estamos viviendo? No se puede planear. Te soy sincera, en este momento tengo muchas invitaciones de gente que quiere organizar otra vez los seminarios presenciales. Y la verdad, yo misma no me puedo decidir porque es como que no me quiero comprometer porque yo sé que las cosas están cambiando ya ni de día a día, de hora a hora. Entonces, y yo no tengo problema en vivirlo así. Yo no tengo problema en ir viendo y viendo cómo vas esquivando ciertas cosas, cómo se van presentando, cuáles son las decisiones que tengo que tomar. No hay ninguna presión. Claro, pero por otro lado, sí hay gente que se está comprometiendo con rentar, viste, un salón de un hotel, o si sacamos los pasajes y después no vamos. O sea, hay tantas cosas, me explico en este momento. Y la verdad, como te digo, a mí no me afecta. Me afecta si alguien me pone la presión de que tengo que hacerlo o que tengo que tomar la decisión hoy, por ejemplo. Ay, si sientes como que no, esto no me pertenece. Entonces, bueno, tengo que seguir soltando hasta que digo, ok, ya sé que está ok tomar esa decisión. Pero, inclusive en los seminarios de Ho'oponopono utilizamos un péndulo donde podemos hacer preguntas, por ejemplo. Y yo, a veces, cuando tengo esa presión, donde no me puedo tomar más tiempo y tengo que tomar una decisión, y sí, no estoy segura porque yo actúo muy espontáneamente. Pero si entonces ya no es espontáneo y está la duda, entonces por ahí consulto, viste, con el péndulo y digo, bueno, si el péndulo me dice que sí, lo hago. Y ya no lo cuestiono, ¿no es cierto? Porque sé que es correcto y perfecto. Ahora, muy importante, por ejemplo, suponte que tú sabes que es correcto y perfecto. Suponte que dices, esto me vino por inspiración, Dios me habló, lo que sea, ¿no? No importa cómo lo definamos. Eso no quiere decir que va a ser fácil. Eso quiere decir que va a haber oportunidades para trabajar. Porque una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que la Tierra es una escuela. Todos estamos en la escuela aquí. Todos estamos aprendiendo. No es ni yo. Yo tengo mis cosas para aprender. Patricia, mis hijos, ¿me explico? Todo el mundo está en una escuela. Cada uno está en el grado que le toca. Y la cosa es si vamos a pasar de grado o no. No es grave si no pasamos. Pero, ¿por qué desaprovechar esta oportunidad? ¿O por qué no disfrutarla? ¿Por qué no ser feliz? Eso. Creo que hemos magnificado muchísimo el tema del miedo que nos paraliza. Y estamos siempre buscando el peor escenario. Y no creando un escenario que puede ser divertido para ti. Y soltar y confiar como tú lo dices. Para mí, a veces, es simplemente repetir. En esos momentos, mentalmente, solto y confío, solto y confío, solto y confío. Que es una forma de entregar a esta otra parte mía y que me guíe, que me cuide, que me proteja. Si no, es como que estamos solos. Nosotros tenemos libre elección. Entonces, siempre estamos eligiendo a qué radio le estamos escuchando. O le damos permiso para hablar. Son tantas voces en la mente que uno dice que es todo esto. Exacto. Mabel, me encantaría saber, ¿cómo reaccionas ante situaciones inesperadas? Mabel se molesta, tiene reacciones que a ella no le gusta. ¿Cómo manejas esas situaciones simplemente repitiendo esas palabras? ¿Cómo es, Mabel? Bueno, acá hay dos partes que te tengo que comentar. Una, situaciones inesperadas, tengo casi todo el tiempo y esas son las que no me gustan, pero es las que suelto si no puedo tomar o que actúo espontáneamente porque sé qué hacer en ese momento. Que me enojo, que culpo todavía, que tengo opiniones y juicios, claro, lo tengo como todos. Lo que pasa es que trato, lo hago, estoy consciente de que lo estoy haciendo, que estoy reaccionando y trato de parar lo más rápido que puedo. A veces no podemos, ¿no?, pararlo. Hacemos todos lo mejor que podemos. Hay memorias que son más fuertes, digamos, que otras. Y acá, como te digo, estamos todos aprendiendo. El asunto es eso, ¿no es cierto?, volver a ese gracias, volver a ese te amo, volver a ese suelto y confío lo antes que puedo. Y más que nada hacerlas otra vez, ¿no?, las cosas en una forma más consciente. Dentro de todo. Pero sí, soy humana como todo el mundo y tengo mis... Estoy aprendiendo también como todos. Yo cuando enseño, aprendo. ¿Me explico? De alguna manera... Ah, no, yo me las... Vengan que yo me las sé todas. Y me encanta hacer esta pregunta porque, bueno, en el tema de las redes sociales las personas piensan que esta cuenta o esta persona tiene una vida perfecta, una vida feliz. Y todos tenemos una vida normal que estamos aprendiendo, como tú dices, en esta vida que es una escuela. No, para mí es acompañarlos y decirles, miren, va a haber momentos que no van a poder decir gracias o te amo, que no van a soltar, que van a... que se van a arrepentir después de lo que dijeron o lo hicieron. Vuelvan inmediatamente. Ni se sientan culpables porque todo eso tampoco borra, ¿no? O no soluciona. No... Por eso digo, ustedes sientan que ustedes están haciendo lo mejor que pueden. No vuelvan a la culpa. Suelten el pasado inmediatamente. Y trabajen en esto porque sí realmente podemos borrar, sí podemos corregir. Para eso vinimos. Claro. Y esto me pasa a mí muchísimo, Mabel. Te vuelves en cierta parte en automático ese gracias y ese te amo porque llego a un restaurante o llego a una reunión o aquí mismo en este live yo estoy, I love you, I love you, te amo, gracias, gracias. Qué bueno. Estoy como expandiendo esa energía y se siente muy bonito en tu corazón cuando lo haces. Claro, exactamente. La idea es no engancharte con lo que te está diciendo tu intelecto, ¿no es cierto? Las opiniones y juicios y todas esas cosas que te sacan, ¿no es cierto? Y te estás perdiendo este momento en donde por ahí tomando una decisión te cambia todo. Absolutamente. Vi en tus redes sociales, Mabel, que tienes ahorita un seminario para padres, para mejorar la relación con los hijos. Sí. ¿Cómo las personas pueden contactar? Bueno, digamos que para mejorar cualquier tipo de relación, pero estamos enfocados más en los chicos, gente que trabaja con chicos, pero imagínate que esto funciona para chicos con respecto a sus padres, funciona para adultos en relación con gente con la que trabajan, con la que estudian, ¿me explico? O sea, esto es para tu compañero o compañera de vida, ¿me explico? Porque una de las cosas que vemos es que todos tenemos estilos diferentes. Entonces, cuando aprendes a reconocer los estilos, por ahí vos sos mucho más rápida, hablas más rápido, sos más extrovertida, mientras que el otro no es que el otro haya algo malo con el otro porque es introvertido, porque es más despacio o porque es más cauteloso para tomar las decisiones, ¿sabes? Hay gente que tiene que pensarlo antes de hacerlo y algunos de nosotros saltamos sin pensar. Entonces, respetar al otro y a veces algunos de nosotros tenemos que bajarle un poquito sabiendo no porque el otro sea menos que nosotros, sino porque queremos una relación armoniosa, ¿sí? Queremos conseguir del otro lo que queremos, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Otra vez, ¿no? Darnos contra la pared si puedo realmente ponerme como en los zapatos del otro, saber lo que es importante para el otro, conocerlo mejor, conociéndome a mí también mucho mejor y te ayuda en todas las relaciones de tu vida. Claro, es cuando tú dices si tú cambias, todo cambia. Muchas veces tú puedes decir si esto fuese distinto en mi vida, creo que mi realidad fuera distinta. mira, yo justamente porque la primera clase de ese seminario virtual fue el domingo pasado, la próxima es el 12 de septiembre, aclaro por las dudas, reciben la grabación de la primera, pero uno de los videos que le mostré es de la hija de Wayne Dyer, donde cuenta que cuando tuvo cinco años, cómo se curó de algo que los médicos le dijeron, o sea, ella cuenta todo en detalle, pero ¿sabes lo que dice en un momento? Es que para ella lo que le habían dicho a los padres era la tercera opción, la tercera medicina, entonces ella confió si se lo estaban diciendo los padres y ella se cura en dos días, ¿ok? De algo que sufría por años y que los médicos no podían con eso. Ahora, yo te pregunto, ¿nosotros tenemos idea de cómo influenciamos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a todo el mundo por nuestras propias opiniones, ¿no es cierto? Nuestras formas cerradas de pensar porque nosotros le dijimos y el otro se tomó lo que nosotros le dijimos. Entonces imagínate que nuestros hijos nos observan, no nos escuchan y eso es tan importante saberlo, ¿no? O por ejemplo cuando nosotros aprendimos que hay que sacrificarse por los hijos, no, no, tú te tienes que poner primero y tú tienes que ser, tú tienes que convertirte en padre o madre feliz. Ese es tu trabajo, nada más. Y mostrarte vulnerable, mostrarte que no eres perfecta, le haces, realmente ese es un regalo para nuestros hijos. Ay, qué bonitas tus palabras porque eso, sé que toda mi comunidad está escuchando y está, oh my God. si tú tienes que ser, si tú tienes que ser, si tú tienes que ser, Escucha, mi hijo mayor es el que me despierta y él cuando me habla enojado como yo le hablaba a él y me hizo despejo y yo dije, Mabel, tenés que hacer algo y ahí empieza mi búsqueda y tengo una relación con él impresionante, él siempre está, él está muy ocupado siempre pero siempre está pensando en lo mío y me está mandando, mami, tendrías que hacer esto y lo otro y mami, sos mi inspiración y te admiro, un chico que le hice mucho daño con mi forma de ser, ¿me explico? Entonces, no, o sea, si yo pudiera tener hijos en este momento, bueno, no quiero, pero igual, si pudiera, digamos, pero si tuviera la oportunidad, por eso me encanta trabajar con chicos, yo he hecho seminarios para chicos justamente de Sea of Frequency porque te digo, o sea, ellos pueden ser felices ahora, no les arruinemos la vida porque nos, porque nosotros nos la arruinamos solos o porque no queremos cambiar, ¿no es cierto? O trabajemos en nosotros y realmente criemos hijos felices, no perfectos, o profesionales. Quiero que escuchen esta información y si tienen la oportunidad de hacer este curso online, por favor, visiten, sigan a Mabel en su Instagram, pueden ir a su website también, me encantaría que todas pudieran adquirir estos libros porque son estos libros, Mabel, como un acompañante, son como un amigo que tú llevas a todos lados y cuando tú abres una página es como ese mensaje directo que tú dices, wow. eso es lo que me comentaron un día, por eso lo pusimos en tamaño bolsillo de los libros chiquitos, porque alguien me dijo, no lo puedes hacer chiquito porque yo voy con el grande siempre en la cartera chequeando, ¿no? y momento a momento siempre encuentro la respuesta, entonces, bueno, lo pusimos en chiquito, SEO Frequency realmente es un compañero porque ahí siempre vas a encontrar algo que te va a ayudar a salirte del enganche, del no poder soltar, ¿sabes? o de las cosas que no te están funcionando, siempre vas a encontrar porque hay muchos capítulos como tú viste que te dice cómo conectar con cero, entonces hay para todos los gustos, te da una idea, la idea es darte cuenta cuando no estás en cero para traerte de vuelta, nada más. Llegar al punto neutro otra vez y comenzamos en cero, no importa. Y es en ese segundo que te cambia la vida, viste, que te llaman, que te encontraste con alguien, que no sé, que te vino, que te vino la idea, en un segundo. A eso que le llamamos las sincronicidades, ¿cierto? Que son como esas piecitas colocadas en el momento exacto, la persona correcta que te va a traer muchísimas oportunidades. ¿Por qué diste permiso? Porque cuando sueltas, cuando eliges volver a cero, estás dando permiso para ser guiado, para ser cuidado y protegido. Cuando dices permiso, porque me encanta dejar como el concepto bien claro, estar como abiertas de corazón a recibir lo que el universo tiene para nosotros. Claro, bueno, yo te digo, yo no era creyente, pero con todo esto y cuando empiezo a ver como te digo, las cosas cuando digo suelto y confío y me empiezan a pasar las cosas, digo, bueno, esto no estoy sola. Yo lo llamo Dios, es una parte que está adentro nuestro, que nos creó, que nos conoce mejor que nadie, que tiene todas las soluciones y respuestas que estamos buscando. Ahora, uno lo puede llamar como quiera, mente más inteligente que la nuestra, ¿ok? La naturaleza, el universo, como ustedes lo quieran denominar, pero está adentro de ustedes, no lo van a encontrar afuera, ¿no es cierto? Y está siempre dispuesto ahí para ayudar, pero para eso yo tengo que estar en cero, para eso tengo que parar todo esto. Entonces, si estoy pensando, estoy preocupada, estoy enganchada con emociones, no estoy en cero, estoy sola, no me pueden ayudar. Porque es ley del universo, o sea, tenemos libre elección. Claro, hay que vibrar como esa misma sintonía del universo que es puro amor, que es abundancia, que es gratitud y todo lo lindo que nos muestra esta práctica del Hopolopono y del Silver Prince y también. Hay algo que amo y dices, Mabel, concéntrate en el proceso y no en el resultado. Claro, porque eso tiene que ver también con expectativas. Mira, no es, cuando yo les digo no tengan expectativas, no quiere decir que yo no las tenga. Siempre están ahí, siempre me están hablando mis expectativas, pero no le doy el control o el poder o estoy siempre comparando a ver si cumplo con las expectativas. ¿Por qué? Porque siempre el universo, Dios, la naturaleza, la mente más inteligente, siempre me sorprende y me da más, va más allá de mis expectativas. Entonces, ¿para qué yo voy a estar ahí? ¿No? O si no se me cumplen y sí consigo algo menos que mis expectativas, en mi corazón yo sé que no es que tengo mala suerte, sino que eso era lo correcto y perfecto. Y si yo esperaba de ese lugar que viniera, ¿será que viene de otro? ¿O algo mejor? ¿Me explico? Entonces, son conversaciones que tú cambias aquí y que te cambian todo. en vez de estar ¿viste? Tengo mala suerte, no soy víctima, este, no, a mí no me escuchan, no, a mí no me quieren. No, eso no existe. Esas son las conversaciones que nosotros tenemos que decirle gracias, pero estoy ocupada. Claro. Y no dejar que te controlen. Tenemos mucho que hacer, cosas muy importantes. Estamos en un despertar de conciencia muy grande. No podemos darnos ya el lujo de seguir, ¿no es cierto?, en esta Matrix, en esta programación. Este es nuestro momento. Pero para eso tenemos que confiarnos, ¿no es cierto? Y tenemos que trabajar de la mano de Dios. Otra vez, como ustedes lo entiendan, no estoy hablando de ninguna religión aquí, sino que es conectarnos con nuestra espiritualidad porque nosotros somos espíritu, no somos este cuerpo. Exacto. Estamos aquí de paso. Esto no es. Esto es como un videojuego que estamos jugando. Dicen que es el, no existe en el mundo otro videojuego como este de venir a la Tierra. Estamos pasando de niveles. Yo también hago esa comparación porque yo siento que estamos como pasando de nivel. Si tienes como más acciones generosas, estamos agradando más a ese mastermind, a ese Dios, y nos sentimos como mejor y estamos avanzando, avanzando, y ese nivel de conciencia se expande, se expande, y esas oportunidades llegan. Como se dice en inglés, you are unstoppable. No te para nadie. Nadie. Me explica. Y estás en esa corriente. Yo, a Siva Frequency, a veces lo defino como esa corriente que te lleva al lugar correcto en el momento perfecto con la gente adecuada. Y tú no tuviste que hacer nada. Simplemente llegaste. Aunque el escenario no sea tan bonito para ese nivel de conciencia que tienes ahora. Claro, pero si estás dispuesta, si estás abierta, vas a ver la bendición. A lo mejor no en el momento. A veces, también cada cosa es como tú dijiste, un nivel. Es otro escalón. Ok. ¿Entiendes? No, tenemos que aprender a practicar la paciencia. Yo me pongo número uno, llevo la bandera. Hace años que vengo practicando esto de la paciencia con la tecnología y el depender de otros porque ya no puedo hacer todo sola. Me explico. Entonces, pero tenemos que ser más pacientes y saber que a veces son los tiempos de Dios, no los nuestros. Claro. No es el por qué a mí, sino el para qué, ¿cierto? Tal vez para qué o simplemente ni siquiera tratar de entender. No traten... Eso es lo que a mí me gustó de Jooponopono. No necesito saber, no necesito entender. Lo que necesito saber es que es algo adentro mío que lo está atrayendo y yo lo puedo cambiar. Me encanta. ¿Sí? Para mí eso... Por eso vuelvo al 100% responsabilidad. Si nosotros lo creamos, nosotros podemos cambiarlo. Me encanta, Mabel. Me encanta todo. Mis amores, esta mujer maravillosa, ella es un cúmulo de información y sabiduría que ha ayudado a millones de personas y créeme, Mabel, así como me ha ayudado a mí, para mí es un placer que tú puedas ayudar a mi comunidad que es como mi familia. Qué lindo. Gracias por darme la oportunidad. Me encanta. Cuando dijiste gente joven, mi corazón se abrió así porque, en serio, yo me despierto casi a los 40 y digo, si hubiese sabido esto, mi vida hubiese sido tan diferente. También, aparte de lo que hemos hecho, creado, ¿no es cierto?, también para padres conscientes, también hay uno a través de música. La idea es hacerlo divertido. Claro. Los podemos divertir con los chicos y a lo mejor son cinco minutos por día. No es que, viste, a todo el día te tenés que pasar. No. Cinco minutos. O cómo incorporar con juegos la gratitud y el perdón y cómo recordarnos entre nosotros, ¿no es cierto? A través realmente de juegos, de pasarla bien, de reírnos unos de otros por los diferentes estilos, ¿no? O bueno, a ver, mamá, cómo se comportaría por su estilo, ¿no es cierto?, ante esta situación, cómo me comportaría yo por mi estilo y darnos cuenta otra vez que no hay nada malo con nadie, que somos todos perfectos. Ay, me encanta. No sabes la contribución que estás haciendo, Mabel, con mi comunidad. La mayoría de las mujeres son venezolanas, están alrededor del mundo, como sabrás, que un poco, ellas han aprendido muchísimo en este camino, me han acompañado en este camino también que estamos aprendiendo en el camino, con el proceso. Claro, claro. No, y aparte, por lo que me dices, también es crear comunidad, que es muy importante, porque, por ejemplo, muchos de ustedes pueden estar solos, han dejado su familia, han dejado sus raíces, y es, pero siempre sepan que no hay como una nueva, un nuevo comienzo, no hay como una nueva oportunidad. Cuando nosotros en esta vida traemos todo lo que ya sabemos, todo lo que ya sabemos que funciona, no funciona, y la vida te está dando la posibilidad de comenzar de cero otra vez, no lo veas como un castigo, que sos víctima, no, velo como, wow, gracias, no, Dios, que tengo esta oportunidad, porque nunca empiezas totalmente de cero, ¿me explico? con todo lo que traes y todo, entonces, sí, pero si vas a verte como víctima, y eso, lo que te quería comentar es que aparte sí tengo libros para chicos, el camino más fácil para crecer, es donde puse en audio y videos todas las historias que me contó mi maestro, el doctor Ijaliá, cosas que me ayudaron a mí a despertar, a abrir más mi mente, y Malugía, la ciudad feliz, que es como, que es como Hoponopono contado por chicos, ¿no? Cómo lo aplican y construyen esta ciudad que es, que es tan feliz. Chicas, ustedes que tienen hijos, por favor, ese libro es maravilloso, de hecho, yo le regalé ese libro a Samantha y le encanta leerlo todas las... Gracias. Y yo tengo acá dos, a mí me encanta leer así el físico, pero si los tienen online, ¿dónde lo pueden encontrar? Mabel. Bueno, en Amazon lo tienen, pero si van a elcaminomasfacil.com van a la tienda en mi página, igual quiero invitarlos, hay recursos gratis, también hay mucha información en mi página, pero inclusive un curso de Hoponopono básico en video, por ahí, para gente que por ahí es la primera vez si quieres saber un poquito más. Pero en la tienda están todos mis libros y ahí también ven que pueden estar en Kindle, ¿no es cierto? Pueden estar en Amazon, bueno, y por supuesto en mi página también. Y están en Audible, están en audio, están en PDF, en todo. Mis amores, ustedes tienen una tarea, tienen que ir a seguir a Mabel, vayan a adquirir sus libros porque es un cúmulo, como les digo, de información y de muchísima sabiduría. Esta maravillosa mujer me ha ayudado a mí en mi proceso y toda esta reinvención y estar en otro país y todo lo que yo he logrado, ella ha sido una pieza fundamental en mi proceso. Muchísimas gracias, Mabel, por tu tiempo, por tu existencia y energía. te mando un abrazo. Muchísimas gracias, acuérdense, suelten el pasado, perdonen, porque si no, el daño se lo hacen ustedes y lo que piensan ustedes de ustedes es importante no los demás. sean ustedes mismas, no importa que los critiquen, que los señalen, que digan ahí va la diferente, la rara, no importa, mejor ser feliz, mejor ser feliz, rara, pero feliz. Ay, mi corazón, muchísimas gracias por tanto, te mando un beso, gracias por aceptar este encuentro maravilloso. A ustedes, a ustedes, fíjense mucho. Chao. Gracias, mi amor.